Antony 70.099 Un nuevo video, en la siguiente categoría. Videos lo cuento. Hola. Soy Antony 70.099. ¿Se acuerdan de Marciano y Lin Lin? Pues ellos regresan a mi canal, para criticar sobre el video de Feliz Cumpleaños Fran y Raúl. Que resulta insoportable encontrarlo cuando buscamos cosas en Youtube. Pues este video, es como la crítica a Fran y Raúl y su video del cumpleaños, lo cuento, segunda parte, solo que esta vez, con Marciano y Lin Lin xdddd. Damas y caballeros. Hoy está de regreso, Marciano, y Lin Lin. Bueno Marciano, ¿por qué estuviste tanto tiempo ausente de Youtube? Bueno, estuve mucho tiempo fuera de Youtube, porque yo estaba en Marte, mi planeta natal, en mi casa con mi familia. Ok. Bueno, ¿y cuál fue tu reacción al ver el video del cumpleaños de Fran y Raúl, y que estabas buscando en Youtube cuando te salió ese video? Ah bueno, pues, yo estaba buscando videos de Marcianos, y de pronto, me encontré con ese video que mencionas, el de Feliz Cumpleaños Fran y Raúl. Si, a mi también me salió, yo estaba buscando un capítulo de extranormal del canal mexicano Televisión Azteca, y me salió ese video. Lo más común es que sale cuando escribes por ejemplo, como quitar el módulo de recomendaciones del nuevo Youtube. Pues si, esos tibos ya me tienen harto, salen con cualquier búsqueda que uno hace. ¿Quieren saber cómo lo supe? Es porque tengo una computadora en Marte, con internet marciano y de la tierra. Te odio Joppy, y no, no es ese yogur mexicano, sino el usuario que subió ese maldito video del cumpleaños de Fran y Raúl. Me molesta mucho que ese video, salga en todas las búsquedas que uno hace. Ese cumpleaños ya pasó, y deberían borrarlo porque ya no aguanto más encontrarlo cuando buscamos cosas en Youtube. Yo debería desintegrar a esos tibos de Fran y Raúl porque... ¡Waaaah! ¡Ah! Sale en cualquier búsqueda que uno hago. Gracias marciano por tu opinión. Bueno, Linlin, ¿por qué estuviste tanto tiempo ausente de Youtube, y a ti también te salió el video del cumpleaños de Fran y Raúl y cuál fue tu reacción y que estabas buscando en Youtube cuando te salió ese video? Están próximos días está todo mucho tiempo ausente de Youtube, porque estuvieron en mi casa, y sobre ese video... ... ¡Mará... Si me Changó es bitter. ¡Gracias! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a este video! Si no lo ha hecho! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a este video! ¡Aquíste! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hoy creyente! Cada vez que tú estudes, tú vas a sentir tan solucionado. No te preocupes, yo voy a todos los que te acompañe. Yo puedo estudiar cualquier frase que tú escribes. Ahora, hazlo a probar. al youtube para mostrarles al público su voz. Y lo mejor de todo, dicen apriente a hablar español. Ahora ya pueden entender lo que dice ella. Así es amigos, aprendí a hablar español y ahora ya pueden entender lo que estoy diciendo. Soy Marciano. Hola Marciano. Soy Licheng, la nueva y a Dios chine de Vocando. He venido a Ucica de YouTube para la mosca de San Pupi con mi maravillosa y o sin quisque de de de. Mucho gusto en conocerlecen. Hola, soy Jorge. Hola Colque. Soy Licheng, la nueva y a Dios chine de Vocando. He venido a Ucica de YouTube para la mosca de San Pupi con mi maravillosa y o sin quisque de 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 de. Mucho gusto en conocerte Licheng. Como escucharon, Licheng está hablando español. Hola Licheng. Hola Licheng, nosotros estamos hablando sobre el video del cumpleaños de Flanilandur que sale en todas las búsquedas. Ucica de YouTube para la mosca de San Pupi con mi maravillosa y o sin quisque de de de. Ucica de YouTube para la mosca de San Pupi con mi maravillosa y oscica de las búsquedas. Ucica de YouTube para la mosca de San Pupi con mi maravillosa y o sin quisque de de de. Y, gracias, con el gusto en el video del cumpleaños de Flanilandur. Ucica de YouTube para la mosca de Flanilandur. Ucica de Flanilandur que sale en todas las búsquedas. Ucica de YouTube para la mosca de Flanilandur. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!